Bueno, acabo de entrar a uno de los salones, Espejo, es una franquicia de peluquería muy prestigiosa y por eso nos encontramos en una de ellas que es en Puerto Ganús. Y el primer proceso para entrar y ya ponerme en mano de los profesionales es el alcohol, el alcohol para desinfestar, lo hacemos bien por toda la mano y tal. Y este es lo primero, ¿eh? Y que es más seguro, casi que los guantes, diría yo. Bueno, pues ya tenemos el primer proceso y luego pues Rafa, que es el encargado de la peluquería aquí en Puerto Ganús, va a tomarme la temperatura. Muy importante también destacar todo lo que se está haciendo para seguir, seguir todo el protocolo que hay que seguir. Bueno, seguimos con la gata, que habéis visto que es de un solo uso, que es de chable totalmente. Y bueno, pues yo ya pongo el lazo para que no se abra y fijaros, ¿verdad? Bien preparado, que entramos, oye, con qué seguridad, ¿no? Entramos en el salón de belleza. Esto aquí es la peluquería para arreglar estos pelos que, bueno, que llevan ya dos meses así, abandonados total y hay uno que se tiene que sentir bien. Así que ya me pongo en manos del gran profesional de Rafa. Perfecto, vamos a probar la temperatura. Perfecto, 36. Vale, habéis visto la temperatura que marca y entonces quiero decir que puedo pasar, en la que no supone los 37, ¿no? Perfecto, claro. Sería la temperatura normal, ¿no? Del cuerpo. Del cuerpo. Perfecto, bueno, hay un salón de�der. Vamos a ver. 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 bueno me habéis visto llegar al salón de peluquería de espejo aquí en puerto banús bueno saludamos aquí a clientes están pasando y amigos y bueno pues aquí ha visto me he puesto también en mano del profesional de rafa que es el responsable encargado de aquí en puerto banús de esta peluquería concretamente espejo y que bueno pues la verdad que me hacía falta y es muy importante verse bien y hacía dos meses con que en casa he hecho lo que he podido como todos pero bueno ya que estaba abierta la peluquería con cita por supuesto y todo está perfecto todo cumplió todas las normativas y yo ya he aprovechado un poco para todo porque yo creo que rafa va a decir que sí que me hacía falta tanto el tinte unas mechitas un poquito de corte para las puntas y también un poquito de tratamiento para hidratar y claro con un masaje por supuesto y luego ya vemos el resultado que me dio la vuelta para que veáis cómo ha quedado bueno rafa vente aquí que realmente primero agradecerte todo el buen trabajo que has hecho y se nota los profesionales y cuando hemos entrado hemos visto el proceso como habéis adaptado también a la normativa porque son muchas y bueno pues en una semana había que ponerse al día y ya os habéis puesto totalmente al día vamos a ver que ha consistido poneros al día en lo que bueno pues el gobierno ha determinado con los perfectos cuando el cliente por la puerta nos vamos a utilizar la gel para las manos de su vez vamos a ver la temperatura del cuervo tiene que ser menos de 37 grados que hemos comprobado la 36 y medio tiene que estar 36 y medio más o menos por eso de su vez entramos ponemos el cliente tiene una separación distancia distancia del por ejemplo cliente sienta en este silla tiene que estar un metro al otro mesa sentado en este silla también es quien sienta en este silla tiene que estar al otro lado con distancia de un metro más o menos la cabeza también la cabeza podemos utilizar sólo dos tiene que estar uno aquí en un metro el otro lado que puede ser separado así y bueno también como desinfectar detrás de cada cliente cuando un cliente sale desinfectar todo limpiar todo dejarlo limpio por eso hacemos con todos los clientes cuando termina cada cliente desinfectar todo el parte de la del sitio donde estaba todo cambiar los guantes el todo tiene que recuperarlo otra vez y fuera virus aquí no tenemos virus y bueno vemos lo de la mascarilla que tanto vosotros profesional como el cliente ha de tener mascarilla porque ni yo puedo contagiarse a ti ni puedes contagiarme a mí entonces es importante que los dos tengamos la más claro es muy importante yo tengo este la mascarilla para que sabe entre yo el cliente el cliente tiene también suyo cuando me visto salir pues ya algunos clientes que han pagado con tarjeta es también una de las normas no que pues mejor paga con tarjeta no que ahora todos los clientes de su vez de la cuarentena todo el mundo está utilizando la tarjeta es más que vaga vaga con tarjeta es más cómodo para el cliente siente el más cómodo lo vas a la máquina más el más del cliente están pagando con la tarjeta esta semana ya la apertura de los salones de belleza peluquería como ha transcurrido ha habido mucho aforo de gente la verdad si lo estamos envisando ahora volver la gente venir pero estamos trabajando con citas ahora es diferente de ahora trabajamos con citas la verdad que si viene mucha gente ahora poco está recuperando todo como solemos traer el pelo después de dos meses con que te has encontrado por ejemplo hablemos del mío perfecto lo hacía falta mucho después de dos meses hemos puesto el color necesitaba el corte necesitaba hemos hecho un tratamiento para las puntas hemos cortado un poquito las puntitas hemos peinado como lo ves tú la diferencia ahora me lo he visto muy natural porque yo también una mechita que hacía falta porque de verdad que no solamente el que cuando ya está de tantos colores que se ve más oscuro más claro pues la verdad que la mecha pues van a nivelar un poco todo ese color y a mí me ha parecido que ha quedado muy natural y bueno pues yo me lo veo bien así que yo estoy contenta me siento muy bien y sobre todo el masaje que has dado también me ha venido fenomenal porque hace falta aunque lo hagamos esto una vez al mes o aunque cada semana sería mejor pero bueno por lo menos de vez en cuando hay que hacerlo es necesario y nos tenemos que sentir bien así que muchísimas gracias rafa y a todo el equipo de profesionales que estáis en todos los centros ya sea en madrid porque esta franquicia de espejo y tanto realmente que está no solamente en españa sino también el extranjero una cadena que lleva muchos años que ha triunfado y gracias pues a esos profesionales así que muchísimas gracias a todo el equipo me habéis tenido fenomenal veo los clientes salen muy contentos y bueno tanto hombre y mujer porque es una peluquería mixta que lo hacéis muy bien así que muchísimas gracias rafa por tu buena serie tu profesionalidad de verdad que alegro mucho elena que estás contenta muchas gracias a ti por visitarlos muchas gracias